La Sola que me pasa con mi mamá 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 Me doy en el corazón de tantas penas Por favor, mi amor, doctor Y que vuelvo en Morena Es un día y noche sin cesar De pensar que estás con otro Me atormento cada día Cuando volverás, cuando volverás Ay, mi mamá mía, ¿dónde tú estarás? Cuando volverás, cuando volverás Y mi Morena, si hay otro en el lugar ¿Por qué, por qué, mi hasta estoy muy bien? Si siempre yo te quise, ven y vuelvo a traves ¿Por qué, por qué, mi hasta estoy muy bien? Si siempre yo te quise, ven y vuelvo a traves ¿Cuándo volverás? Cuando volverás, cuando volverás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Si siempre yo te quise, volverás ¿Cuándo volverás, ancestry, por qué, mi hasta estoy muy bien? ¿Y tú estarás? Moriré Moriré